Este es el primer aniversario de muerte. Queridos hermanos, vamos a ponernos a celebrar la Eucaristía. Hoy voy a tener un poquito de paciencia, voy a tratar de ir gustando cada paso de la Eucaristía, no solamente celebrarla, sino también ir tratando de explicarles a ustedes por qué la vivimos, la Santa Misa. En primer lugar, no se puede vivir la Santa Misa si no nos concentramos. Porque recuerden que el Padre no es el que celebra la Misa. Cada uno de ustedes celebra la Misa. El Padre lo que hace es presidir, es el que preside la Eucaristía. Y este, nosotros todos la celebramos. Y es la acción de gracias. Es dar gracias a Dios en acción. Acción de gracias significa dar gracias en acción. No dar gracias, este instalado, sino en acción. Por eso se llama acción de gracias. Yo voy a dar gracias, pero en acción. De otra manera, no voy a estar en la Misa, cuerpo presente, como un difunto. El cuerpo presente, pero el Espíritu ya está en otro lugar. Así no es. Debo estar alma, corazón y vida en lo que estoy viviendo. Por tanto, si quieren celebrar la Eucaristía como debe ser, presten atención. Las palabras que pronuncian el sacerdote desde que comienza hasta que termine la Eucaristía. Ahí está el secreto. Jamás se van a aburrir. Siempre van a encontrarle el gusto a la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Es el único, el único sacrificio de la Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento se mataban muchos corderos. Existían muchos sacrificios, muchos. En el Nuevo Testamento hay un solo sacrificio. Y es el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se ofrecían esos sacrificios y así se le daba culto a Dios. Y lo ofrecía el sacerdote. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Por eso en el Nuevo Testamento, el sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios también. Y a Dios delante del pueblo. Por eso ustedes están atentos, el sacerdote habla y ustedes escuchan. Diferente a los hermanos separados. En los hermanos separados, ellos todos hablan porque no tienen sacerdote. Por eso todos tienen que gritar, todos tienen que hablar. Y usted escucha el ruido y aquí es distinto. Allá tienen que explotar el sentimentalismo. Porque si no hay sentimentalismo, no hay gusto. Aquí no, aquí no se vive el sentimentalismo. Aquí se vive la fe, lo que se cree. Aquí no es por lo que usted sienta, aquí es por lo que usted cree y está convencido. La diferencia del culto protestante es que el culto protestante es lo que usted sienta. Y mientras más sienta, mejor es el culto. Aquí no. Aquí es mientras usted más crea, mientras usted más se convenza, mejor es el culto. Allá hay culto sin sacerdote y sin sacrificio. O sea, no hay culto. Aquí hay culto con sacerdote y con sacrificio. Porque si vamos al culto, debe haber un sacrificio. Así en el Antiguo Testamento, hebreos, ya lo pueden, alguno buscar. Y luego, ¿quién ofrece el sacrificio? El sacerdote. En el Antiguo Testamento era un macho cabrío, era un ternero. En el Nuevo Testamento, Jesús, en el momento de sacrificar el Cordero, no lo sacrificó, sino agarró, fue pan y vino. Y dijo, este es el Cordero de Dios. O esto es mi cuerpo. Al decir, esto es mi cuerpo, está diciendo que era el Cordero de Dios, que se sacrifica. Por eso ustedes nunca van a ver a un sacerdote en el Nuevo Testamento, colocando un toro, un macho cabrío en el altar. Eso nunca, será pan y vino. Y ahí, entonces, se ofrece el único y definitivo sacrificio, el único culto, la ofrenda del Cristo mismo por la salvación del mundo. Y ustedes y yo, lo vivimos, lo mismo que hizo Cristo, porque Él dijo, hagan esto, lo mismo, en memoria mía. Si es lo mismo, nunca se va a cambiar, y usted verá que siempre es lo mismo. Y los protestantes que no saben, dicen, es que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, es que no se puede cambiar. Porque Jesús dijo, esto, lo que yo estoy haciendo, lo que ustedes van a hacer, lo mismo. No podemos cambiarlo, y es el único y definitivo sacrificio para siempre. Cuando la persona no le encuentra sentido a la Eucaristía, cuando no sabe que es el sacrificio de la salvación del mundo entero. Cada vez que usted y yo vamos a la Eucaristía, vamos a ofrecer ese sacrificio por la salvación del mundo entero. No por una persona, por el mundo entero. Y segundo, voy en acción de gracias, diciendo a Dios, gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo. Todo lo que yo he hecho, lo que soy, lo que tengo, pasado, presente y futuro. Gracias a ti. Entonces vengo a decirle a Él, gracias. Y tenemos que vivirlo, y vivirlo con mucha fe. Ahora bien, como nosotros comenzamos el culto, ofreciéndose a Dios. Ustedes van a ver, los hermanos separados se equivocan y dicen, es que la misa es para el santo, la misa es para la Virgen, la misa. Ninguna misa es para ningún santo, ninguna Virgen María. Toda la misa es a Dios, toda. Usted verá, que siempre la misa comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces se va dirigiendo a Dios y termina con la bendición de Dios Todopoderoso. Y después viene la canción a la Virgen María. Ahí sí. Pero es toda la Eucaristía. Y usted verá, y voy a hacer hincapié, que en ningún momento se dirige a otros sino a Dios. Toda la Eucaristía es para Dios. Es el único sacrificio dirigido al Señor. Vamos a comenzar, el sacerdote comienza haciendo la señal de la cruz. Y la señal de la cruz no es como dice el protestante, que estamos llamando a la muerte, venga muerte que te estoy llamando. No, es que nosotros nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos encomendamos. Y le ofrecemos a Él. Luego el sacerdote saluda al pueblo. Por eso usted verá que la mayoría de los sacerdotes nunca dicen buenos días, buenas tardes. No. Cuando comienza la misa, siempre dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. ¿Este? Con ustedes. Ustedes dicen. Ese es un saludo. Como decir buenos días. Ustedes dicen buenos días. ¿Cómo está? Bien. Es un saludo. Pero es un saludo espiritual. Ahorita en el tiempo de Guarema, el Señor Jesús que nos invita a la conversión, está con usted y con tu espíritu. Es un saludo. Y ustedes responden el saludo. ¿Verdad? De ahí comienza. Después, debemos recordar que el pueblo de Israel siempre antes del culto pedía perdón a Dios. Y por eso nosotros hacemos también el momento de pedirle perdón a Dios. Y cuando hacemos un momentico de silencio, y en ese momento de silencio, cada quien reconoce su pecado, reconoce que es pecador. Ya habiendo ido antes a la misa, en su casa, en el camino, o cuando llegó antes, debió reflexionar a ver cuáles son mis pecados. Porque a lo mejor el espacio es muy pequeño, el silencio, y no le va a dar chance para recordar los pecados. Pero si le va a dar chance para decir, ya recordé los pecados, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Y ahí, debe usted pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Pecados veniales, y ustedes si son pecados veniales, usted puede incluso comulgar. Ya si son pecados graves, pues entonces debería confesarse. Y dice la Iglesia que si en un momento usted, necesitaba comulgar en ese momento, usted puede comulgar con la condición de confesarse lo más antes. Posible, eso también es validero. Y por eso se hace el acto de contrición antes de comenzar. Y después que se hace el acto de contrición, viene la oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ten piedad dirigido al Padre. Cristo, ten piedad dirigido al Hijo. Señor, ten piedad dirigido al Espíritu Santo. Por eso eso no puede fallar en la Misa. El pedirle al Padre, pedirle al Hijo y pedirle al Espíritu Santo, que nos perdone, que tenga piedad de nosotros. Por eso ninguna canción puede sustituir el ten piedad. Cuando se quita el ten piedad, es antilitúrgico. A no ser que el sacerdote lea y dice, tú que creaste el universo para que nosotros lo disfrutamos, Señor, ten piedad. Ah, tú que con tu muerte y resurrección nos trajo la salvación, Cristo, ten piedad. A no ser que Él lo diga hablado. Pero el ten piedad tiene que siempre en la Misa existir. Cuando ustedes sean sacerdotes, no le quiten el ten piedad. Porque es antilitúrgico. Tenemos que pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que tenga piedad y misericordia de nosotros. Y luego el sacerdote, cuando canta en gloria, cuando es en gloria, ahorita no estamos en el tiempo de gloria, pero cuando es en gloria, ahí todos debemos descubrir, y los que son músicos, deben saber que no es una gloria para lucirme, sino una gloria para que el pueblo todo le cante la gloria a Dios. La gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Entonces, a veces los músicos se olvidan de eso, y cantan una gloria que nadie entiende, ni siquiera es la gloria de la Misa. Solamente porque dicen gloria, y no sabemos si es gloria la hija de Petronila. Pero no, no, debe ser gloria litúrgico. Y después viene lo que es la oración que el sacerdote hace por el pueblo antes de la lectura. Bueno, vamos a prepararnos y de ahí en adelante vamos a ir mirando cómo vamos a hacer para la escucha de la Palabra, con fe, con alegría, con amor. Les invito, pues, a tener un recogimiento. A poner la mente y el corazón con Dios, y vamos a comenzar ofreciendo a Dios esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Quiero ofrecer a la Eucaristía, además de esta intención que he leído por Venezuela. Para que Dios venga en auxilio de los venezolanos, se dé prisa en socorrer. También, por el éxito de esta evangelización que he ido realizando por el mundo, para que Dios haga crecer esa semilla que ha sido sembrada. Los hermanos separados, para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la Iglesia y hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Ahora, queridos hermanos, les invito a que delante de Dios reconozcamos con humildad y sencillez que somos pecadores. Amén. 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 por la salvación del mundo por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos Dios no va a hablar a través de su palabra vamos a escucharla con atención gracias primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Felipos hermanos todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús perdón lectura del libro de Isaías así habla el Señor Él que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas Él que hizo salir carros de guerra y caballos todo un ejército de hombres aguerridos ellos quedaron tendidos no se levantarán se extinguieron se consumieron como una mecha no se acuerden de las cosas pasadas no piensen en las cosas antiguas yo estoy por hacer algo nuevo ya está germinando ¿no se dan cuenta? sí pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa me glorificarán las fieras salvajes los chacales y las avestruces porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo mi elegido el pueblo que yo formé para que pregonara mi alabanza palabra de Dios al salmo respondemos grandes cosas hizo el Señor por nosotros grandes cosas hizo el Señor por nosotros cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía que soñábamos nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones grandes cosas hizo el Señor por nosotros hasta los mismos paganos decían el Señor hizo por ellos grandes cosas grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría grandes cosas hizo el Señor por nosotros cambia Señor nuestra suerte como los torrentes del Negev los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones grandes cosas hizo el Señor por nosotros el sembrador va llorando cuando esparce la semilla pero vuelve cantando cuando trae las gavillas grandes cosas hizo el Señor por nosotros lectura de la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos hermanos todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él con mi propia justicia no con mi propia justicia la que proceda de la ley sino con aquella que nace de la fe en Cristo la que viene de Dios y se funda en la fe así podré conocerlo a Él conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte a fin de llegar si es posible a la resurrección de entre los muertos esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús hermanos yo no pretendo haberlo alcanzado digo solamente esto olvidándome del camino recorrido me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús palabra de Dios ¡Gracias! El Señor está con ustedes, les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a Él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en grande adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba. A fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Le dijo Jesús, vete. No ve que más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Pueden sentarse un momentico. Vamos, los lectores, por favor, que me van a ayudar a leer. Busquen su sitio. Me ayudan a leer. En este momento dijimos que íbamos a hacer preguntas y respuestas. No sé dónde va a estar el micrófono para las preguntas. El micrófono abajo para las preguntas. ¿Dónde podría ser? O de aquí mismo, con esta. Ah, vale, usted ahora me dijo. Con este mismo, ¿verdad? ¿O dónde? Debo decirle. Debo decirle, hermanos. A los que están, a los que nos siguen por internet. Debo decirles que estamos en el taller de la Palabra, compartiendo la Palabra y por eso no vamos a predicar hoy, pero vamos a compartir las preguntas que que el pueblo tiene. Y vamos a tratar de llevar la Palabra de Dios, pero tratando de aclarar las dudas que hay en medio del pueblo. Antes de comenzar a aclarar las dudas, el Evangelio de hoy nos habla de esta mujer pecadora y que Jesús dice, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Aquí Jesús nos llama a la reflexión y a descubrir que todos somos pecadores, que no podemos condenar a nadie. Hay algún grupo de hermanos que dicen que ellos no tienen pecado. Menos mal que no estaban ahí al lado de Jesús, porque si no, pobre mujer, la matan a piedra. No, delante de Jesús no hubiesen podido hacer eso. Porque delante de nosotros dicen que no tienen pecado, pero delante de Jesús, Jesús sabe todo. No lo pueden engañar. A nosotros no pueden decir yo pecado, no tengo gente conmigo. En la Iglesia en mí no hay pecado. Es en la Iglesia Católica que hay pecadores, pero en la Iglesia en nosotros no. Jesús dijo, y el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Todos tenemos pecado. Bueno, ustedes me llaman Padre, ¿verdad que sí? Y el Padre es el que educa y forma. Y en esta Eucaristía vamos a ir aclarando las cosas, ¿verdad que sí? Voy a hacer una corrección pública, pero no para que se molesten, sino para formarnos, para crecer, ¿verdad? Me pareció que no habían preparado las lecturas. Me pareció, ojalá y me haya apelado. No sabían quién iba a leer, o si iba a leer la primera lectura, el Salmo, la segunda. Eso no se hace. En la Iglesia de ustedes, cuando ustedes vayan a leer, leyeron muy bien, gracias a Dios sabían leer. ¿Sí, no? Me muero de pena. Sí sabían leer. Pero no se trata, cuando se va a leer la Palabra de Dios, no se trata sólo de saber leer. Se trata de que ya sepan quién va a leer. Y se trata de ese que va a leer, debe haber gustado antes, saboreado la Palabra de Dios, antes de ir a leer. ¿Verdad? En la misa, cuando ustedes vayan a leer. Si usted dice, pero es que el Padre me agarra de sorpresa, si el Padre me agarra de sorpresa, y usted sabe, entonces antes de ir a la misa, para que no lo agarre de sorpresa, usted está prevenido. Lo lee en su casa y el Padre le dijo, y ya usted no lo agarra de sorpresa. Pero, yo quiero que ustedes sepan, que cuando se viene a la misa, no es a leer la Palabra, es a proclamarla, es decir, yo ya la hice mía y ahora la doy a los demás. Otra, otra cosita que es para corrección, para ayudarnos. Eh, al pasar por el frente del altar, o por el frente del sacerdote, se hace la venia. ¿Veis? Se hace la venia. El altar representa a Cristo, el sacerdote representa a Cristo. Y para nosotros, no perder de vista lo que estamos viviendo, tenemos que hacer la venia. Si pasamos por el frente del Santísimo, hacemos la genoflexión, doblamos la rodilla. Si no, pasamos por el frente, solamente el altar. Pero si yo tengo que pasar mil veces por el frente del altar, pues le hago la venia. Ah, no, pues yo no quiero hacer la venia, pues no pase. ¿Veis? Listo. Pero es tratar de, de nosotros tomar conciencia de eso. No es para que se molesten, es que estamos para formarnos. Es necesario formarnos, para que las cosas sean cada día mejor. Yo entiendo que no estamos en la iglesia, yo entiendo que todo, cuando se prepara así fuera, en este lugar, por ejemplo, pues, es difícil. Lo entiendo perfectamente. Y por eso le digo, no es ni que estoy bravo, ni una pelea. Es que yo hoy tomé la decisión de decirle, como es lo de la Eucaristía, para que le damos como fe. Hay algunas personas que me dijeron que me iban a preguntar, que quieren preguntar. Este, pueden hacer la preguntita, pueden ir por allá donde están aquellos lectores. Las personas que van a preguntar, que me dijeron, creo que hay algunos también por allí, que no, que no eran de la Iglesia Católica y que quieren preguntar. Sí, también está la oportunidad de ir a hacer la pregunta. Allá pueden, con el micrófono aquel. Aprovechen, recuerden que esa pregunta que usted tiene, esa duda, puede ser duda de las demás personas. Y yo trataré de responderla. Si no la hace responder, pues le digo, no la hace responder, y qué vamos a hacer. Y otro día la respondemos, o la buscamos otra respuesta por otro lado. Pero que no se vayan sin tener la respuesta. A ver, especialmente hay un hermano que me va a hacer una pregunta, que yo quiero que la haga, no lo veo pasar. Si puede pasar, hace la pregunta. Que me dijo que me iba a hacer la pregunta, por favor. Para que pase y haga la pregunta también, aquí en el grupo. Dale. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 27, en adelante, unas mujeres se dolían y se lamentaban por Jesús. Pero él les dijo, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? La pregunta es, Padre, ¿de qué modo se aplican en este tiempo que vivimos aquellas palabras de Jesús? Nosotros tenemos que mirar la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, analizarlo, analizarlo, pero debemos no mirar la muerte como una desgracia. Los que estaban llorando, los que estaban llorando, estaban llorando porque su Mesías, victorioso, triunfante, que con espada iba a quitar a Herodes, al Rey, y se iba a instalar en su reinado que yo esperaba, aparentemente está fracasado. Porque el pueblo de Israel esperaba un Mesías, un Rey, terreno. ¿Se acuerda que el Papa dijo que la gente le ha sacado, ha criticado al Papa y ha dicho que el Papa dijo que Jesús era un un fracasado, porque fracasó con la muerte en la cruz. El Papa lo que el Papa dijo es lo mismo de aquí, lo que usted me está preguntando. El pueblo judío esperaba un Mesías, Rey, que con espada iba a quitar a ese Rey y se iba a instalar en él. No pensaba lo que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerda? Entonces el pueblo judío miró a Jesús como un fracasado. Entonces ahí agarran los evangélicos, es una bestia, dicen que el Papa es, el Papa dice que Jesús fue fracasado, los católicos antipapa dicen, ahí tenemos al anticristo. No hagan decir al Papa lo que no dijo. En la explicación, que esos judíos esperaban un Mesías triunfador, y ahora lo ven, que su Mesías está fracasado. Y comienzan a llorar. Y eso le dicen, no lloran. Después de la muerte viene la, más bien lloran por ustedes mismos y por sus hijos. Deben llorar más bien, que si ustedes no buscan de Dios y no creen en el Mesías salvador del alma, más bien los fracasados son ustedes. Jesús está diciendo que él no es un fracasado. Ellos están llorando por un fracasado. Y él dice que él no es un fracasado, no tiene que llorar por él, él no fracasó, él triunfó. Que más bien los fracasados son los que no creen en él, porque no creían en el Mesías de Jesús salvador del alma, sino un salvador a nivel terreno humano. Esa es la explicación. Sí, buenas tardes. Yo desde que empecé mi doctrina cristiana, o sea, los ocho años, desde que recibí mi primera comunión. Yo lo entiendo. Desde que empecé mi primera comunión, fue mi, digamos, mi profesión de profesarla con la fe. Y fui mi, digamos, fui creciendo y mi problema fue cómo ser ante el Santísimo que está en la Eucaristía, cómo hacer para no hacer una reverencia, o cómo a veces veo gente que, no sé si se da cuenta que está ante el Santísimo, que es la que recibe la comunión, o sea, quien recibe la comunión, ¿sí? A ver si alguien entiende y me explica, porque no le capto bien. ¿Cuánto es la que se recibe la comunión? Yo veo a veces que no se hace una reverencia, no sé si es por mi educación de hace muchos años, o que... Usted lamenta que la gente no haga... Sí, exacto. La reverencia a la Eucaristía. Lo siento, acá entra. Ya, ya. Creo que, a ver si entiendo la pregunta. A usted le duele que la gente vaya a recibir la comunión y no tenga ninguna reverencia por Cristo en la Eucaristía. Como que no se da cuenta que es lo que está recibiendo. Ya, ya. Gracias. Mira, esto es una gran verdad lo que está diciendo la hermana. Esto es de lamentar y esto es de llorar. Realmente los católicos pareciera que no saben a quién están recibiendo. Pareciera, por muchos motivos. Uno, cuando van a recibir a Cristo, van hablando con el compañero. Otro va comiendo chicle. Antes de que saca el chicle. Y después se puede meter el chicle. O como los niños que reciben la comunión, y el otro le dice, muestre, muestre. Así andan los grandes también, los adultos igualitos. Y cuando van a recibirle, no hay ninguna muestra de respeto hacia él. No tienen nada. Incluso, está el sacerdote y está el laico, el ministro extraordinario. Y no tiene todo el poder. Y no tiene todo el poder. No es eso. Es que usted tiene una fe tan chiquitica, tan chiquitica, que no es capaz de ver a Cristo en el hermano laico. El ministro extraordinario. Se lo traduzco de otra manera. Cuando el ministro extraordinario está dando la comunión, solo los que tienen fe grande, comulgan con él. Los que tienen fe chiquitica, se van a dar la cura. Ahí. Y luego, el respeto hacia Cristo. Al menos, haga la venia. Si a él, otros se hacen la cruz, pero siempre antes de que esté el Padre dando la comunión. Porque a veces el Padre le va a dar la comunión, y dice, ya va un momentico que no me he hecho la cruz. No, así tampoco. Ya va un momentico que no me he arrodillado. Así tampoco. El Padre, la próxima vez no le va a dar la comunión, le va a aumentar la abuela. Usted, mientras el otro está comulgando, bien usted puede hacer la venia, bien puede arrodillarse, porque a veces no le gusta que la gente se arrodille, porque le queda incómodo. Más nada. Le queda incómodo darle la comunión. Más nada. Y me incomoda. Dale la comunión. Pues entonces usted, mientras el otro estaba recibiendo la comunión, usted que va detrás. Se levantó, no hizo esperar al cura, no lo hizo esperar. El otro ya comulgó, le tocó a usted, usted le mostró el respeto. Y luego una cosa, en esa misma falta de respeto, muchos reciben la comunión en la mano. Más que por cualquier otra cosa, es por falta de respeto. La Iglesia permite que se reciba en la mano. Pero los que lo reciben en la mano, no es porque se permita. Es más bien porque no sienten respeto. Es un gran problema. Padre, usted está diciendo que no, a mí usted me pide la comunión en la mano y yo se la doy. No hay ningún problema. La Iglesia no permite y yo se la doy. Yo lo que estoy hablando es en voz alta. Que usted que recibe la comunión en la mano, se haga el examen de conciencia y pregunte, ¿por qué la recibo en la mano? Y si la recibo en la mano, sé a quién estoy recibiendo, o la recibo en la mano porque esa galletica yo la puedo agarrar en mi mano, y me siento más grande que el otro, porque el otro la recibe en la boca, y yo no tengo necesidad de recibir en la boca, porque yo soy Don Petronino. Yo le invitaría a evaluar, a evaluar, a reflexionar. ¿Qué cree de eso que está recibiendo? Que ahí está Cristo. Merece respeto si ahí está. Si no cree que ahí está, pues no comulgue. Porque el que comulga sin creer que ahí está Cristo, se está tratando de su propia, aunque se haya confesado hoy mismo. Si usted va a recibir el Cuerpo de Cristo, y no cree que ahí está, no lo comulgue, no lo reciba. ¿Para qué lo va a recibir? Si no cree, se trata de su propia condenación. Ahora, si usted va a comulgar, usted tiene que hacer un ejercicio desde que está allí, desde que el Padre comenzó a repartir la comunión, usted tiene que estar en silencio, meditando, ahí está el Señor, me está llamando, yo quiero recibirlo, quiero estar con él, conmigo yo con él. Y cuando yo me levanté, a ir a comulgar, ya tengo que haber hecho ese deseo de recibir al Señor. Y me voy en la fila, pensando en que voy a recibir a mi Señor. Hago la veña, me arrodillo, pensando en que voy a recibir a mi Señor. Y lo recibo. Sabiendo que he recibido al Señor, por eso el sacerdote me lo recuerda, el Cuerpo de Cristo. Y usted dice, Amén. ¿Qué quiere decir? Lo creo. Pero ese lo creo, no de pura palabra, porque se trata de su propia condenación. Eso lo creo, tiene que ser, estoy convencido de, y me siento en silencio, a recibir, a gustar, a saborear la presencia divina del Señor. Por eso usted verá que hoy, por ejemplo, vamos a recibir la comunión y los músicos no van a cantar. Vamos a hacer la oración de silencio. Para que la gente sepa qué pasó. Estoy recibiendo a Cristo. Y en la comunión, él conmigo y yo con él, no tengo por qué estar hablando con el vecino, no tengo que estar mirando a nadie. Él conmigo y yo con él, y me quedé ahí, listo. Sí, hermana. Hace falta el respeto cuando entra a la iglesia. Ve el Sagrario, el Sagrario siempre tiene una luz. Doble la rodilla delante de él. Si no puede doblar la rodilla, haga la venia. Hace la cruz. Muestre ese respeto, muestre esa fe. Que hay a quien no, porque estamos en un mundo lleno de protestantes, lleno de ateos. Pues los ateos y los protestantes tienen sus razones, pero nosotros tenemos la razón de que creemos, hagámoslo con fe. Vivamos lo que creemos. Gracias. Otra pregunta. Buenas noches, padre. Más que una pregunta, tengo varias. Pero la más importante, quería pedirle que se hiciese una pequeña reflexión, especialmente a las madres de este tiempo, qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Los adornamos con un pañuelo verde prácticamente, como si les estuviésemos enseñando a matar. En ese sentido, me gustaría que le dieras una reflexión de hacerles entender que es súper, súper importante ser madre y que ellos copian nuestros ejemplos. No ha entendido el pañuelo. Una reflexión para las madres de este tiempo, más que nada, de qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Ellos copian nuestros ejemplos, más que lo que le podamos hablar. Y parece que en este tiempo le estamos enseñando a matar. Sí. Las personas que están... Eso es algo político, ¿no? Las personas que están a favor del aborto, se distinguen acá en este país con un pañuelo verde. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, a eso me refería. Y a otros más. Bueno, no sabía lo del pañuelo, pero bueno. Ajá, ok, ok. Bien. Ciertamente, el ejemplo comienza por casa. El mundo de hoy, ya lo leíamos en la Biblia, está dominado por el que te conté, por el poder de las tinieblas y del engaño. Y muchos católicos han caído en eso, apoyando el aborto. Y usted es cristiano, si nunca aprendió el mandamiento, no matarás. Nunca lo aprendió. Sí, pero es que yo quiero abortar. Si usted quiere abortar, sepa que es un triple asesinato, a un inocente, a un indefenso, a un hijo. Pero, si usted quiere abortar y quiere hacerlo, usted tendrá que entregarle cuentas a Dios. Pero no quiera que los demás se condenen con usted. Eso es como el que tiene SIDA, y busca una jeringa, se saca sangre, y como yo tengo SIDA, voy a contaminar a los demás de SIDA. Yo no voy a morir solo, yo creo que otros se mueren también conmigo. Eso no es correcto. Y peor todavía cuando se le enseñan a los hijos. Jesús dijo, o conmigo o contra mí, o frío o caliente, los tíbulos o vómitos. En la Iglesia, es un libertinaje tal, llamémoslo así, o mundanizarse, una indiferencia al Evangelio tal, que el católico dice, yo puedo ir a los brujos, yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo hacer, y sigo siendo católico, no hay ningún problema. Puedo vivir en adulterio, puedo vivir en concubinato, como a mí me venga en gana, y yo vivo en mi vida como me venga en gana, y Dios tendrá que tener misericordia de mí. ¿Se equivocó? Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. ¿En el Evangelio de la mujer pecadora? ¿Dónde está lo que te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, pero, vete. Y no peques más. No dice, vete y siga pecando, que yo soy misericordioso. Eso es abusar de la misericordia de Dios. Padres, hay que darle ejemplo a los hijos. El hecho de que una mujer, por ejemplo, sea prostituta, no tiene que enseñar a su hija a ser prostituta. No. Que es lesbiana, no tiene que enseñar a su hija a ser lesbiana. No. Ya basta con el pecado que cargas. ¿Para qué va a llevar a otro pecado? Y peor todavía a sus hijos. Necesitamos abrir el oído a la Palabra de Dios y no a la del mundo. Hay un problema. Un relativismo en la Iglesia. Entre los cristianos. Y además ya nadie sabe que es pecado o que no. Nada es pecado. Ahora nada es pecado. Nada, nada. Ahora nada es pecado. Porque las leyes dicen que eso no es pecado. La ley de los hombres. ¿Cuál está por encima de cuál? La ley de Dios por encima de los hombres o la ley de los hombres por encima de Dios. Ojalá que nos aferremos a la Palabra de Dios. Por eso mi esfuerzo es que ustedes leen la Palabra de Dios. Leyendo la Palabra de Dios, ya saben cuáles son las leyes, la Constitución de Dios, de los cristianos. Ya que vengan otras leyes, si están en contra de esta, paulado. Y porque no defendemos nuestra ley y porque no defendemos nuestra fe, el mundo entero se está contaminando de paganismo, porque los cristianos no hacemos nada. No nos hacemos sentir. ¿Saben qué? Aquí entre nos. Los únicos culpables de lo que está pasando en el mundo, son los padres de familia. Porque teniendo la oportunidad, años a un niño, para educarlo y formarlo, no tuvieron tiempo para él y no le enseñaron las cosas de Dios. Después quieren que el maestro se lo arregle, el maestro no tiene tiempo para eso. Después se lo lleva a la cura para que lo arregle como monaguillo y el cura nomás le robó por ahí la justicia y lo dio cuenta, lo bota. O sea, buscamos que otro no lo arregle. Cuando Dios nos dio la oportunidad de tantos años para educarlo, para formarlo. Si no lo formamos, un gran problema. Ya el que nace torcido, jamás su rama endereza se parte. Otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, padre. Bienvenido acá a Buenos Aires. La pregunta se refiere a la Virgen María. La otra vez, en un grupo de debates, tanto de hermanos separados como católicos, nos lanzaron esta pregunta. Y había mucha discordia con la respuesta. ¿Qué nos podría, si es correcto, decir que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo? Pues mire, eso es un gran problema, depende de cómo usted entienda lo que es esposa. Voy a decir, mi pensar, mi pensar, según las Sagradas Escrituras. Pensar mío, se lo voy a expresar. Si hablamos de la esposa del Espíritu Santo, en cuanto que se unió tanto del Espíritu Santo, se llenó tanto del Espíritu Santo, como dice el ánimo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y tanto que saludó Isabel, Isabel que llena el Espíritu Santo. O sea, había una intimidad tan profunda con el Espíritu Santo, si María fue esposa del Espíritu Santo. Aquella, como decía Santa Teresa, que tenemos que tener como un llegar en la oración tan profunda en el castillo interior, hasta que lleguemos al matrimonio allá profundo con Dios. Una unión profunda con Dios. En ese sentido, María es esposa del Espíritu Santo. Pero en el sentido de que María es esposa del Espíritu Santo, y de ahí nació Jesús, no. Porque entonces el Espíritu Santo sería el Padre. Claro, esa era la respuesta que le damos. Porque ahí decía, o es hijo de Dios Padre o de Dios Espíritu Santo. Y ahí estaba la disputa. Según la Biblia, Jesús es hijo de Dios Padre, no de Dios Espíritu Santo. Incluso nosotros decimos en el credo Niceno Constantinopolitano, creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces, según lo que creemos y lo que decimos en el credo, no decimos que el Espíritu Santo es el Padre y del Hijo, sino que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Si podemos decir que es esposa del Espíritu Santo, en ese sentido. que hay una intimidad profunda tan grande con el Espíritu Santo como marido y mujer, pero no en el sentido de que Jesús sea hijo del Espíritu Santo, o que ella sea la esposa, como decir usted con su esposa, donde nace un hijo. No, eso es con el Padre. En ese sentido, es esposa del Padre. Porque, o si no, no existiría el Espíritu Santo, o no existiría el Padre. Porque si el Espíritu Santo es el Papá de Jesús, ahora nosotros creemos, que creemos nosotros, decimos, que fue por obra y gracia del Espíritu, a eso sí lo creemos, por obra y gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, y ahí, cuando ella queda embarazada, y el poder del Altísimo te cubrirá, ese es el Esposo, el Padre te cubrirá con su sombra. Entonces, pero, en la acción del Espíritu, yo pongo un ejemplo muy humano, no es perfecto, no es el mejor, pero nos da una idea, una mujer, una pareja que no puede tener hijos, un doctor le dice, ahí existe la inseminación artificial, toma el espelma del hombre, lo une a la mujer, se fecunda el niño allí en la mujer, pregunto, ¿quién es el papá del niño? ¿el doctor? No, fue por obra del doctor, por obra del doctor, pero el papá es el otro. Por eso decimos, por obra del Espíritu Santo. Entonces, esa es mi opinión, mi humilde opinión, de la Sagrada Escritura. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Gracias por venir a mi país. Necesito que ponga a luz, a mi duda, sobre este capítulo y versículo de Apocalipsis. Así consiguió que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia, calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana. 666. Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 16, al 18. Mi pregunta es, ¿cómo sería esto? ¿Cuándo sería esto de la marca? Hacia los pequeños, grandes, ricos, pobres. Si viene el pasado mañana alguien, como dice acá, que no pondrán una marca. Mi pregunta es esa. Normalmente, esto que está viviendo, si usted mira que el Apocalipsis fue escrito en forma apocalíptica, género apocalíptico. ¿Por qué género apocalíptico o simbólico? Porque fue escrito en una época donde la Iglesia estaba siendo perseguida. Y no se podía hablar, claro. No se podía hablar, claro, tenía que hablarse con signos, con símbolos. Y, por ejemplo, si estaban persiguiendo el Imperio para matar a los cristianos, y lo encontraban con el Apocalipsis. Y habla de una bestia y que tiene un símbolo, que tiene una marca y que es aquello. Dice, los del Imperio, esto le patina el coco. Si encontraran que dijera, el emperador o Nerón, que era la bestia, Nerón es la gran bestia, es el gran asesino, y nos está destruyendo, el que lo encuentre, todo el que hable mal. En donde hay, ahorita, por ejemplo, lo más que se acerca es el comunismo. Hable usted, por ejemplo, en Venezuela en contra del presidente. Usted es un terrorista, y hay que acabar con usted. Así pasaba en aquel tiempo, tenía que hablar en otra manera, de otra manera. Eso ya sucedió. Esa época de la persecución, hasta el año 300, por allá, 313, 300 y algo, cuando viene Constantino que se convierte, ya termina la persecución en la Iglesia. El Apocalipsis fue escrito en esa época, donde los cristianos no tenían libertad de comprar y vender, donde los cristianos no tenían casa, vivían en cuevas. Yo tuve la experiencia de ir a esas cuevas, donde vivían los cristianos, subterráneos, 300 años escondidos, no tenían la libertad, todo el que se llamaba cristiano lo mataban, o lo encendían, lo ponían como antorcha para alumbrar a Roma, o lo tiraban a los leones, o lo mataban de mil maneras. Los cristianos utilizaban símbolo, de ahí que utilizaban el símbolo del buen pastor, el símbolo del pez, cuando descubrieron el pez, cuando descubrieron que el pez era el símbolo del cristiano, tuvieron que cambiar al buen pastor. Cuando descubrieron que el buen pastor, tuvieron que utilizar la cruz, y ya quedó como el símbolo de la cruz, porque cuando estaba el símbolo de la cruz, fue que se convirtió en Constantino. Entonces, quedó ese para siempre. Pero, el símbolo, ellos utilizaban símbolo cuando lo descubrieron, tenían que cambiar. El Apocalipsis, por eso está escrito así, en forma simbólica. Y se refiere a César Nerón, que fue la gran bestia, y que su número, en ese idioma, da 666. ¿Y por qué la gran bestia? Porque no solamente mató a los cristianos, y quemó a Roma, y hecho la culpa, a los cristianos, no solamente eso, sino que fue tan bestia, tan bestia, que mató a su propia madre, para saber dónde había estado él nueve meses. Es simbólico, pero ese era en el tiempo del Apocalipsis. Es simbólico, y que era tan bestia, tan bestia, que mató a su propia madre. ¿Sabe por qué la mató? para saber dónde había estado él nueve meses. Y le rajó la barriga a su madre. Por eso una mujer, cuando no puede parir, le hacen cesárea. Porque el primero que le rajó la barriga a la mujer, de esa manera, fue César Nerón. Cesárea. Y la gran bestia del Apocalipsis. Pero, ¿podría regresar algo parecido? Sí, podría regresar. Sí, podría regresar algo parecido. Y en aquel tiempo, el que no tenía el sello del imperador, no podía comprar ni vender, el que no se identificaba, el que no lo reconocía, no lo podía. Y eran los cristianos. Y por eso sufrieron tanto los cristianos. ¿Puede llegar otra vez en ese tiempo? Sí, puede llegar otra vez en ese tiempo. Gracias, Padre. Me dicen que ya es la última. No puedo subir, Padre. Buenas noches. Buenas noches. La última, ¿verdad? La última. ¿Ya? ¿Una? Una nomás, me dicen aquí. Mi pregunta es, porque tengo muchas amistades y personas que están muy cercanas a mía, que son hermanos esperados, como usted les llama. Es que me preguntan por qué los sacerdotes usan ese vestido que usted tiene, por ejemplo. si está escrito en la Biblia, en la Palabra de Dios. Y después me dicen... ¿Qué está escrito? Los hermanos esperados, como nosotros les llamamos. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito qué? Si está escrito que un sacerdote se tiene que vestir así, y por qué tiene que perdonar los pecados un hombre pecador, que son los sacerdotes, y por qué la Iglesia Católica siempre pone al hombre como cabeza y no a una mujer. Siempre como que ustedes los católicos, perdonen con la palabra que me voy a expresar, dice, lo rebajan a las mujeres. Porque el mismo Jesús, dicen ellos, que le rebajó a su madre en distintos lugares o lugares de la Palabra de Dios, diciéndole, no, mi madre es aquel que escuchó la Palabra de Dios, siempre como rechazándole a su madre. Esa es la pregunta, Padre. Pero me confundí en la pregunta. O me preguntan por qué Jesucristo rechazó a su madre, o me preguntan por qué la Iglesia Católica rechaza a las mujeres como sacerdotisa. En realidad son dos preguntas. Ah, sí, sí, lo entiendo. ¿Por qué el sacerdote se viste? Se viste así como se viste. Esa sí la entendí, perfecto. La que no entendí es la mujer. ¿Y por qué la Iglesia Católica siempre pone al hombre como cabeza y nunca hay una mujer, por ejemplo, sacerdote? Sí, ya, 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 ya. Sí, está en la Biblia, usted puede leer todo el libro del Levítico para que lea toda la historia del sacerdote. Y además, ¿por qué? Porque resulta que en aquel tiempo no eran pantalones que se usaban, sino era vestido, por eso usted verá que son siempre como un vestido recordando aquel tiempo. Y los sacerdotes tenían su vestuario propio y está en Levítico, todo el libro de Levítico habla sobre lo que era el sacerdocio y nosotros recordamos, hacemos ese recuerdo de ese sacerdocio. Traemos algunos, algunas cosas que se usaron en ese tiempo para recordar el sacerdocio de eso. Pero, no quiere decir que la Biblia lo prohíba, no. La Biblia no lo prohíbe, y en aquel tiempo no se usaban pantalones sino vestidos, por eso lo utilizamos, recordando ese tiempo. Pero luego, el de las mujeres, ¿por qué no? Porque Jesucristo pudo haber escogido a mujeres y no las escogió. Si usted lee Marcos 3, 13, dice claramente que Jesús no quiso escoger mujeres. No quiso. Lo dice de otra manera, pero lo vamos a ver. Yo se lo traduzco en castellano, Marcos 3, 13. Jesús no quiso escoger mujeres. Dale. Entonces, Jesús subió al cerro y llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. Y si usted lee la lista, verá que llamó 12 hombres. ¿Y por qué no llamó a mujeres? Porque no quiso. ¿Por qué llamó a hombres? Porque Él quiso. Vamos, ya me dijeron que teníamos que terminar, pues vamos a terminar. Tenemos que terminar porque ya me dieron la orden. Y yo soy muy obediente. Porque si no, mañana no me dejan. Mañana no me dejan. Bien. Queridos hermanos, ahora vamos a hacer la oración de los fieles. La oración de la profesión de fe. Vamos a hacer la profesión de fe. Y vamos a hacer la profesión de fe, queridos hermanos. Profesión de fe es cuando yo digo lo que creo. Porque recuerden que los hermanos separados, Romanos 10, 9. El que confiese con sus labios y crea en su corazón que Cristo es el Señor, será salvo. Si quieren ser salvo, vengan conmigo a mi iglesia y confiese con su labio y corazón que Cristo es el Señor y será salvo. Los hermanos católicos, del mundo entero. Nosotros no debemos meternos a una secta para confesar que Cristo es el Señor. Conviértete, reconoce que Cristo es el Señor. Y ustedes verán que esa es la cantaleta de los pastores. Conviértete, reconoce que Cristo es el Señor. Nosotros reconocemos que Cristo es el Señor. Y lo confesamos todos los domingos en la misa que Cristo es nuestro Señor. Pero el católico que va a misa a dormir y a mirar a ver cómo va la hija del vecino, reza el credo y no se da cuenta que está confesando que Cristo es el Señor. Entonces, se mete el evangélico, ¿para qué? Para confesar que Cristo es el Señor. Voy a mostrarles a ustedes, por eso les voy a preguntar. Y ustedes respondan a la pregunta. Y verán que sí confiesan que Cristo es el Señor. No necesariamente ese protestante. Ya lo han confesado. De dos mil años confesando que Cristo es el Señor. Los protestantes acaban de descubrir que hay que confesar que Cristo es el Señor. Yo lo confesamos hace tiempo. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. Oigan bien la otra pregunta. Y díganlo con alegría, con orgullo, con fe, con convicción y en voz alta, para que los protestantes del mundo entero que nos están siguiendo, se den cuenta que le cayeron una mentira cuando dijeron que nosotros no confesamos que Cristo es el Señor. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Sí, creo. No necesitan de meterse a protestantes, meterse a protestantes por otra cosa si usted quiere. Pero no diga que va a meterse porque va a confesar con el Señor. No lo creemos nosotros. Creen en el Espíritu Santo. Sí, creo. En la Comunión de los Santos. Sí, creo. En el Perdón de los Pecados. Sí, creo. Creen en la Resolución de los Muertos y en la Vida Eterna. Sí, creo. Si cree de verdad, diga conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. Señor Nuestro. Señor Nuestro. Amén. Amén. Ahora le vamos a dar nuestra súplica ante todo por la Iglesia. Por el Papa. Los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los seminaristas. Y todo el pueblo santo de Dios. Para que amemos la Palabra del Señor. Hagamos vida de nuestra vida. Debemos conocer a los demás con alegría, con valentía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, especialmente en mi patria, Venezuela. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los presos, los marinados de la sociedad, los pobres, los ancianos, los secuestrados, los necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Beatriz. Y por todos los que han muerto en Venezuela a mano de la AMPA o a mano de quienes están gobernando nuestra patria. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de cada uno de ustedes. Por sus familiares. Especialmente eso que tienen problemas. O están enfermos. Necesitados. Presidente de Dios, esa es su necesidad. Él está dispuesto a escucharnos. Roguemos al Señor. Y le pedimos. Padre Santo, escucha la súplica que te hemos dirigido. También aquellas que han quedado allá en lo profundo de nuestro corazón. Y sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse ahora la presentación de las ofrendas. Debo recordarle que la ofrenda no es una limosna. Cuando una persona no tiene que comer y anda mendigando una limonita, por el amor de Dios, que no tengo nada que comer. Tampoco es una colecta cuando se acaba la botella de licor. Aquí hay tanto peso que pone más. La ofrenda es ofrenda. Y ofrenda significa que nadie me obliga. Yo, por amor, doy esto, y lo doy convencido porque lo doy. Sobre todo en agradecimiento. De Dios lo he recibido todo. Doy gracias a Él por lo que me ha dado. Sé que lo que voy a tener, me lo va a dar Él. Entonces, de lo que yo tengo, voy a dar. ¿Para qué? Para ayudar en las cosas de la iglesia. Para que de ahí también se ayude a los pobres, a los necesitados. Yo voy a dar mi ofrenda. Si no la da con amor, no la de. Si no la da con alegría, no la de. Y dice Pablo, y el que da tacañamente, tacañamente recibe. Y el que da generosamente, generosamente recibe. A veces me pregunto por qué yo. No. No. Va Ừ entonces, fair. named Hader, yo lo represento. Subtitulado por, pierdo. Yo lo estoy haciendo. Envyar. Por favor. aeroplane de estoy, Ebéar en ella, con un bar. Gracias. 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 Ahora, queridos hermanos, yo voy a ofrecer, junto con el pan y el vino, esa ofrenda que traen los hermanos, que es lo que ustedes han colocado. Yo voy a ofrecer a Dios y ustedes van a decir, bendito sea por siempre, Señor. Pueden colocarla aquí en la parte. Bendito sea por siempre, Señor, que significa que estamos eternamente agradecidos contigo. Pero deben escuchar lo que el sacerdote va a decir. Porque el sacerdote va a hablar de un diálogo con Dios. Y ustedes deben estar atentos a ese diálogo que va a ser el sacerdote. Para que sepan lo que van a decir. Por eso se llama también acción de gracias. Porque le vamos a dar gracias al Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan. Por otro lado, el fruto de la tierra y el trabajo nuestro que hemos recibido de tu mano generosa y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros. Pan de vida. Todos. Todos. Bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino. Amén. 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 yo les voy a invitar a ustedes a orar y ustedes me van a dar permiso a mí para que yo como sacerdote en nombre de ustedes pueda elevar toda la súplica este sacrificio a Dios oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y la fatiga de cada día nos pongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso ustedes dijeron el Señor reciba de tus manos por eso yo ahora tengo las manos abiertas y ustedes las tienen cerradas porque ahora yo voy a representarlos a ustedes igualmente en el Padre Nuestro las manos cerradas, el sacerdote las manos abiertas ustedes dijeron el Señor reciba de tus manos por eso el sacerdote mantiene las manos abiertas y ustedes las manos cerradas y yo ahora voy a hablar con Dios voy a presentar la ofrenda y las intenciones de ustedes escúchanos Dios Todopoderoso y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana por Jesucristo Nuestro Señor Amén ahora le voy a invitar a ustedes a tener un encuentro con Dios de modo que su mente y su corazón todo su ser se dirija hacia el porque no se va a unir el cielo con la tierra usted verá que el sacerdote va a decir por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar nos unimos según el cielo y la tierra para la gloria a Dios por eso los músicos tratan de que sea un santo que la gente sepa y que todos nos unamos en el canto de ese santo porque nos unimos a los ángeles y a los santos pero antes de unirnos tenemos que estar pendientes para lograr esa conexión con los ángeles y los santos el Señor está con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tu maravilla por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministro de tu gloria proclamamos todo el canto de tu alabanza diciendo gracias Gracias. 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 De nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El sacerdote continúa ese diálogo con Dios. Escúchenlo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la Tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Mario. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Beatriz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ahora vean ustedes que le vamos a dar la gloria a Dios. Y ustedes van a responder a mí. Amén. Y ese amén ha de ser con fuerza, con convicción, no con fuerza de labios, con fuerza de la fe, de creer. ¿Se acuerda que Pablo decía, a Dios la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos? Amén, decía. Entonces nosotros tenemos que dar la gloria a Dios en la Iglesia por todos los tiempos, por todas las generaciones. Amén. Por Cristo. Por él y en él. Amén de Dios, Padre Omnipotente, en la Unidad del Espíritu Santo, Todo Honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a orar como Jesús nos enseñó, pero debo recordarles que el sacerdote mantiene las manos abiertas y ustedes mantienen las manos cerradas. ¿Por qué? Ustedes dijeron el Señor, reciba de tus manos, ¿se acuerda? Normalmente, cuando el sacerdote abre las manos, todos abren las manos, y no es lo correcto. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El sacerdote sigue el diálogo con Dios. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Ahora, el sacerdote, sabiendo que ya Jesús está presente en la hostia consagrada, habla con Él, y ustedes escuchan lo que el sacerdote le dice. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives, Reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dese fraternalmente el saludo de paz. La paz esté con todos ustedes. Gracias. 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 Ahora el sacerdote va a agarrar el pan, lo va a partir y va a echar un pedacito en el cáliz. Normalmente se hace en oración secreta, pero hoy lo voy a hacer públicamente, para que ustedes sepan qué dice el sacerdote y por qué lo hace. Parte del pan, lo echa aquí y dice en el cáliz, dice, el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz, sea para nosotros el alimento de vida eterna. Ahora, une el cuerpo y la sangre de Cristo en el cáliz. ¿Por qué los une? Porque nadie puede decir, la sangre está por un lado y el cuerpo está por otro. Porque el sacerdote lo unió en el cáliz, porque si la sangre está por un lado y el cuerpo está por otro, es un cuerpo muerto. Y nosotros recibimos a un Cristo resucitado, vivo. Como está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, un cordero que a pesar de haber sido degollado, está vivo. Por eso, usted puede comulgar solamente bajo la especie de pan, o solamente bajo la especie de vino, o también puede comulgar bajo las dos especies, porque en el pan está el cuerpo y la sangre de Cristo. En el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso le recomiendo a los ministros, en algunas partes se da bajo las dos especies. Si usted tiene el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si tiene el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un error decir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, solamente como si estuviera separado. Por eso vean lo que hace el sacerdote en la misa. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros el alimento de vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, este es Cristo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entre en mi casa. Pero una palabra tuya, estará para la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo, purifica nuestra alma de todo pecado y la guarda para la vida eterna. Amén. Gracias. Gracias. Depende de la fe de ustedes, así será lo que va a obrar Dios en su vida. Dios nos da la oportunidad y Él hace lo suyo. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él se hace presente para que nosotros lo recibamos. Marta lo recibió en su casa, pero no lo atendió. María estuvo a sus pies. Usted hoy puede ser Marta, que lo recibe en su casa, pero no lo atiende. O puede ser María, que lo reciba y lo atiende. Está en silencio con Él. Vamos a hacer la oración del silencio. Silencio exterior, no producir bulla, silencio interior. Para poder entrar con Cristo en sintonía con el encuentro personal. Que nada ni nadie le distraiga. Los hermanos que sean celíacos, que por favor se acerquen por este lado del altar. Gracias. 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 Gracias por alimentar nuestra alma con el pan vivo bajado del Cielo, que es tu cuerpo. Al recibirte, expresamos nuestra gratitud, nuestro amor hacia ti. Sabemos que el Cielo es estar contigo. Y al recibirte, ya podemos disfrutar un pedacito del Cielo aquí en la Tierra. Podemos estar contigo aquí. ¡Qué maravilla, Señor! Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Orgullosos, nos sentimos de estar contigo. Felices. Señor, no permita que nos apartemos de ti. Ayúdanos, Señor. Para que este alimento espiritual nos dé la fuerza de seguir adelante. De vivir en tu presencia todos los días. De servirte solo a ti, mi Señor. Que al salir de aquí, quienes me vean, puedan descubrir, no por mis palabras, sino por mis acciones, lo que ha sucedido en esta Eucaristía. Que tú te has hecho uno conmigo. Que ya no vivo yo. Si eres tú, Señor, quien vives en mí. Quiero ser testigo de tu presencia, de tu amor. Quiero que te hagas vida en mi vida. Bendito seas. Alabado sea y glorificado seas en todo momento, Señor. Yo no te condeno. Vete y no peques más, dice el Señor. Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concedemos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. He que vivir, Reina, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero agradecer a todos los que están presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales por este compartir la Palabra de Dios, por este saborear, gustar la Palabra de Dios. Espero que esta semilla crezca y germine en el corazón de cada uno de ustedes. Mañana le esperamos de nuevo. Mañana tendremos otro tema. Y también daremos la oportunidad de, si hay algún hermano que quiera preguntar, haga su pregunta, sea de la Iglesia Católica o no sea. Pero esperamos que haya alguno que no sea de la Iglesia Católica, si no, no hay ningún problema. Compartimos entre nosotros. Y recordarles que pueden suscribirse en el canal. Padre Luis Toro le da suscribirse. Le da el dedito si le gusta o así si no le gusta. Pero debe compartirlo a todos los que usted tenga en contacto. Hay que evangelizar. Y a través de la evangelización es que comienza a existir la fe para la salvación del mundo. No se dejen llevar por la pereza. ¿Algún aviso de los organizadores de mañana? Un aviso. Queremos recordarle que mañana continúa esta evangelización, esta jornada, en Flores. Vamos a estar en la calle Gaona y Gavilán, en la parroquia Asunción de la Santísima Virgen. Así que los esperamos a todos porque la temática va a ser diferente. Y el Señor va a seguir actuando. Así que agradecemos a las 14.30. 14.30 horas, Gavilán, esquina Gaona. La avenida Gaona, esquina Gaona. Los esperamos a todos. Los que vinieron hoy, vengan porque el Señor va a actuar nuevamente. Así que en Flores, parroquia Asunción de la Santísima Virgen. Muchas gracias. Y queremos agradecer principalmente el Señor que actuó en el Padre y en todos los que vinieron porque nos dio la voluntad para llegar. Gente que vino de todos lados. Que vinieron con esa sed de recibir la palabra de Dios. Así que el aplauso es para Dios. Un aplauso para Dios. Un aplauso para el Señor. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva! ¡Que viva! Mañana usted debe traer, aunque sea una persona más. Mira su poder de convencimiento mañana. ¿A quién va a convencer mañana para traerlo? Y si es evangélico, mejor. ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva la Iglesia! Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concedeme que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. dispuestos a cooperar en la extensión del evangelio la semilla del reino en el mundo pueden ir en paz